Bienvenidos a una nueva entrevista de la serie La visión de los CEOs. Como sabéis, estos diálogos tienen como objetivo conocer la visión de un grupo de líderes de la industria auxiliar de recursos humanos que nos darán su opinión sobre el futuro de la función de recursos humanos, del empleo y las nuevas formas de trabajo. Consideramos que sus opiniones en este momento precisamente son especialmente útiles dada la coyuntura que vivimos. Hoy tengo el enorme placer de presentaros a Felipe Cuadra. Felipe es psicólogo, graduado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un máster en Industrial Organization Psychology de la University College de Londres. Es cofundador de RACMI y desde 2006 ha trabajado como consultor experto en procesos de desarrollo organizacional para grandes empresas a lo largo de toda Latinoamérica, siempre enfocado en análisis de datos e implementación de tecnología para la optimización de estos. Además, ha realizado y realiza labores de docencia en diversas universidades chilenas en las cátedras de investigación cuantitativa en psicología e investigación en psicología. Bienvenido Felipe a este diálogo. Muchas gracias, muy contento de poder estar contigo esta mañana. Igualmente Felipe, es un placer tenerte. Felipe, no podemos empezar este diálogo sin preguntarte sobre tu opinión sobre la coyuntura actual, la coyuntura que estamos viviendo, que estamos sufriendo, depende cómo lo consideras. La pandemia y el cambio al trabajo remoto han acelerado la transformación digital en las empresas. ¿Cómo puede beneficiar esta situación a los departamentos de recursos humanos y de gestión de personas? Mira, Winston Churchill tenía una frase que a mí me gusta mucho, que era que uno nunca debe dejar que se desperdicie una buena crisis. O sea, siempre hay algo que aprovechar dentro de una crisis. Y yo creo que eso ha sido verdad en todas las crisis que a mí me ha tocado ver. Yo tuve que salir a trabajar durante la primera crisis importante que hubo en 2007, la crisis subprime, donde la compañía donde yo trabajaba pasó de valer uno a valer un tercio en un par de meses y significó un tremendo estrés para nuestro mercado laboral. Y en ese episodio los héroes de la película fueron los gerentes de finanzas. Ellos fueron los que sacaron adelante a las organizaciones, fueron los que lograron salir de esa crisis, que era una crisis financiera. Entonces, hoy en día la crisis que estamos viendo es una crisis muy diferente. No es una crisis financiera, ni una crisis del capital, ni una crisis particularmente de los medios de producción, sino que es una crisis de nuestra forma de trabajar. Lo que se ha visto desafiado es nuestra capacidad de desplegar nuestro trabajo de la forma en la que habíamos diseñado nuestras organizaciones. Y por tanto, yo creo que esta es una crisis donde los llamados a ser los héroes, no van a ser los gerentes de finanzas, sino que son precisamente las personas que estamos trabajando como profesionales de capital humano. Dado que es una crisis de la forma de trabajar, las soluciones también van a venir en la forma de trabajar. Y lo que yo he visto como posibles oportunidades o como posibles fortalezas que pueden salir de esta crisis son fundamentalmente la aceleración de algunos proyectos y algunas formas de trabajo que nosotros pensábamos que nos íbamos a demorar años en integrar. Por ejemplo, en la empresa que yo dirijo, somos más de 100 personas, estamos en cuatro países. Teníamos un proyecto de empezar a implementar teletrabajo y lo habíamos hecho de forma muy paulatina, un día a la semana, a veces un poco menos, algunas personas totalmente remotas. Y pensábamos que en el lapso de cinco o seis años ya íbamos a tener una fuerza de trabajo mayormente remota, mayormente distribuida. Y lo que ocurrió fue que en vez de demorarnos cinco o seis años, terminamos demorándonos cinco o seis días en pasar a una fuerza de trabajo totalmente distribuida. Entonces, yo creo que este tipo de crisis donde el rol de la gestión de personas es tan importante, funciona como un acelerador de cambios que veníamos incubando hace tiempo. De la misma forma que nosotros ya lo veníamos preparando, ya estábamos más o menos listos, yo tengo clientes y trabajo con organizaciones que jamás hubieran pensado que iban a tener una parte significativa de sus trabajadores teletrabajando. Y hoy en día lo tuvieron que hacer. Entonces, así como ese, hay adopción de tecnología, hay simplificación de procesos administrativos, hay aumento en la autonomía de las personas, hay varias cosas que las organizaciones tuvieron que hacer para poder sortear esta crisis, que se podrían convertir en ventajas estratégicas para estas organizaciones. Pero es importante la conjugación del verbo ahí. Podrían. Es un condicional. Yo creo que eso es una oportunidad que está abierta y que todavía se nos puede arrancar de las manos. No porque, aunque tú estés en una organización que era muy tradicional, no porque hayan implementado Microsoft Teams para hacer las reuniones, significa que vas a pasar a una organización más moderna. Al contrario, la cultura no es tan elástica como eso. Y lo que yo veo para el futuro es que, en general, las culturas tienen memoria y van a empezar, ahora tienen como una bollón que va a empezar a sanar. Y las organizaciones van a volver al status quo anterior, si es que no hacemos un esfuerzo sostenido y consciente por resguardar y mantener estas ventajas competitivas que hemos generado. O sea, hay una oportunidad. Y yo creo que la mayoría de las organizaciones tuvieron que tomar pasos que permiten capitalizar esa oportunidad. Pero esos pasos o esas cosas nuevas que las organizaciones capturaron, se pueden difuminar. Se pueden volver. Y si no hacemos un esfuerzo consciente y concertado de transformar estas ventajas temporales en ventajas estructurales, es muy probable que, cuando volvamos a la normalidad, estas ventajas desaparezcan o dejen de ser vulnerables. Ya habíamos perdido la oportunidad, sin duda, Felipe. Me consta que RACMI plantea que esto es una crisis de personas. Ante esta coyuntura, el papel de las personas que dirigen personas, de los managers, es crítico. Siempre lo es, pero mucho más en situaciones tan complicadas como las que vivimos ahora. ¿Cuál es el rol que crees que tienen que desempeñar los líderes de gestión de personas en estos momentos? Yo creo que el rol de los líderes hoy en día es... Lo primero es entender que los líderes de gestión de personas somos influenciadores internos dentro de las organizaciones. Nosotros podemos poner el ejemplo, podemos poner ideas, podemos acompañar y poner nuestra expertise al servicio de las distintas subunidades del negocio, pero en general nosotros no somos los que tenemos que actuar el cambio que estamos proponiendo. Eso es algo muy importante tenerlo en consideración, que cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, es importante que hablemos en castellano y no en recurso humanés. Es importante que esto sea a escala de los negocios que estamos acompañando. Entonces, si estamos en un negocio donde es un negocio esencial, por ejemplo, y solamente un porcentaje pequeño de la fuerza de trabajo va a poder teletrabajar o va a poder adoptar alguna forma alternativa de trabajo, por supuesto que no va a ser un tema relevante. Entonces, yo creo que nuestro rol acá es ser un rol de guía y apalancarnos de la red, porque cuando uno es un guía en una excursión y uno conoce el lugar hacia donde va, bueno, es fácil poder decir mira, hoy caminaremos hasta aquel riego, mañana rebasaremos aquel valle y llegaremos al siguiente punto de la campaña. Uno tiene una noción de cómo es la travesía. Hoy en día no sabemos cómo es la travesía. Somos guía en un terreno que nunca habíamos transitado muchas veces. Pero hay organizaciones que están un poco más adelante y hay organizaciones que están un poco más atrás. Entonces, la red de gestores de recursos humanos, nuestros contactos profesionales, las personas con las que hemos trabajado anteriormente, nuestros clientes, nuestros proveedores, son una fuente de consejos y de experiencias tremendas. Y es la única fuente que realmente tenemos hoy en día. Yo no saco nada con estar mirando el Harvard Business Review para inspirarme en los cambios que tengo que hacer, porque el Harvard Business Review habla un idioma que es distinto al de los negocios de Latinoamérica. Pero sí, hay negocios en Latinoamérica que están teniendo experiencias muy relevantes, que me pueden servir de guía y que me pueden decir al menos, mira, por este camino no te metas, porque hay un peligro importante que no se alcanza a ver desde el inicio de la huella. Eso es muy importante, apalancarnos de la función de red que tenemos en gestión de personas para poder guiar a nuestras empresas de una forma que los fortalezca y que sea una forma efectiva de hacer esta travesía. Sin duda. Otra de las grandes preguntas que nos hacemos todos en estos momentos, después de esta experiencia masiva que hemos tenido y estamos teniendo, de trabajo confinado, si me permites la expresión, más que de trabajo con moto, trabajo confinado. Digo, una de las grandes preguntas después de esta experiencia es cuando todo esto pase, que pasará antes o después, no sabemos si se impondrá o no de manera masiva el teletrabajo. ¿Se impondrá o no se impondrá? En cualquier caso, sea coyuntural o sea permanente, el hecho que los colaboradores ya no estén al 100% en las oficinas, sea, repito, coyuntural o sea permanente, implica nuevas formas de trabajar y probablemente nuevas competencias. ¿Cuáles son, en tu opinión, las nuevas competencias que deben tener las personas para teletrabajar de manera óptima? Mira, son dos cosas. Primero, puede ser que la crisis sea coyuntural, pero el cambio yo creo que en algún sentido va a ser permanente, porque ya se instaló que esto era algo posible y si tú no lo haces, tu competidor lo va a hacer y se transforma en una ventaja comparativa entre las distintas organizaciones y tú no lo puedes implementar, vas a terminar en desmedio. O sea, acá hay un tema que va más allá de la contingencia o de la comodidad que puede hacer trabajar desde tu casa, donde tengo mi café favorito, en mi taza favorita y puedo tomármelo cuantas veces quiera porque estoy en mi casa. Hay un tema aquí que las organizaciones que no puedan mantener cosas como el teletrabajo, cosas como las iniciativas de bienestar, van a perder posición competitiva en el mercado laboral, que cuando esto pase y las cosas empiecen a ir bien de nuevo, va a volver a ser competitiva. Entonces, si hoy día, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en Latinoamérica y encontramos que más o menos dos tercios de las personas no quieren volver a trabajar de forma presencial, o al menos no exclusivamente presencial. Entonces, esos dos tercios se van a ver atraídos por una compañía que les ofrece trabajar de su casa o trabajar de forma distribuida parcial versus una compañía que no se los ofrece. Entonces, se van a generar nuevos diferenciadores en términos de la oferta de valor de las organizaciones. Pero yendo a tu pregunta, ¿cuáles son las habilidades? Yo creo que la habilidad fundamental que yo creo que tenemos que tener como profesionales de gestión de personas es la habilidad de dejar de pensar en eventos y empezar a pensar en procesos de cambio. Yo creo que algo que he visto mucho en los líderes de recursos humanos en Latinoamérica, en Europa, es pensar siempre como en eventos. ¿En qué es lo que es un evento? Un evento es una ocasión que tiene un principio y que tiene un final y que tiene una opción. Entonces, un pensamiento en evento significa voy a comprar el software de operación telemática para poder tener reuniones. Y con eso voy a poder resolver el tema de que no nos podemos reunir en persona. Eso es un evento. Tú compras, tú lo instalas en las máquinas de tus colaboradores y ese evento acabó. Pero ese evento, en realidad, es el primer paso de un proceso mucho más largo. Donde yo tengo, ahora que tengo el software, recién comienza el proceso. Tenemos que pensar en procesos de cambio un poco más de largo aliento y tenemos que tomarnos en serio la dificultad de la implementación de estos cambios. Entonces, yo creo que la habilidad que, sin duda, va a ser la habilidad definitiva en el próximo mercado laboral para nosotros, va a ser la habilidad de poder pensar, ejecutar estos proyectos de transformación que pueden ser tan pequeños como cambiar de reuniones presenciales a reuniones por videollamada o tan grandes como cambiar la forma completa de gestionar el trabajo de parte de nuestros colaboradores porque ya no va a ser posible volver a una metodología presencial. Entonces, esta capacidad de salirse del evento puntual y pensar en procesos de cambio de forma un poquito más compleja va a ser clave, yo creo. Y también, la segunda que yo destacaría es la capacidad de navegar en un mundo ambiguo lleno de vendedores de soluciones que todos te dicen que su solución es perfecta, que es justo lo que tú necesitas, está intentando venderte, pero que al final, como cualquier proceso de cambio profundo o de implementación tecnológica, tiene una probabilidad importante de fallo, tiene una probabilidad importante de que no se cumplan las expectativas. Entonces, operar en esa ambigüedad, aprender a seleccionar soluciones de forma efectiva con información parcial es algo que es crucial. No nos podemos dejar encandilar por lo que nos dicen como se llaman las revistas o los seminarios o los expertos, sino que tenemos que tener, desarrollar nosotros ese criterio interno que nos va a permitir tener dos proponentes de soluciones similares y distinguir cuál es la que se adapta mejor a mi negocio, cuál es la que habla más en nuestro idioma. Yo creo que esas dos cosas son fundamentales. La capacidad de poder distinguir y la capacidad de poder pensar en procesos de forma más larga que en eventos concretos o en tajaditas de la realidad. Poder pensar de forma un poquito más estratégica los cambios que nos va a tocar proponer. Sin duda, Felipe, pero seguro que es muy consciente también de las preocupaciones que tienen las organizaciones con estos cambios y cómo afecta diferentes facetas de la dirección de las personas y las organizaciones. Los colaboradores ya no comparten el mismo espacio de trabajo o lo compartirán y además esta situación está favoreciendo algo que ya venía produciéndose pero que ahora se ha acelerado y es que los equipos con mucha más facilidad se pueden encontrar geográficamente dispersos incluso en diferentes países. todo esto hace que las personas deban relacionarse de una manera completamente distinta a lo que veníamos estando acostumbrados cuando el trabajo era absolutamente presencial. ¿Cómo afecta esto al clima organizacional y cómo afecta a la cultura corporativa de las compañías? ¿Qué efecto puede tener? ¿Puede medirse esto o puede potenciarse a distancia tanto el tema del clima como la cultura corporativa de las compañías? Sí. Yo tengo un amigo que trabajaba en una empresa acá un compañero del colegio. y él me contaba que odiaba su trabajo que no le gustaba que su jefe era muy pesado que las cosas que tenía que hacer eran muy repetitivas y que estaba muy aburrido y yo le pregunté oye ¿por qué no renuncia? Porque no hay nada más entretenido que la obra de almuerzo en esa empresa. Entonces él realmente apreciaba el espacio que tenía para compartir con sus colegas lo pasaban súper bien estaban geográficamente en un lugar donde tenían muchas opciones para ir a almorzar y la organización les dejaba demorarse una hora o una hora y media que es algo acá en Chile al menos no muy común en almorzar en general los chilenos almorzamos rapidito media hora y estamos de vuelta en las minas de sal. Esa es una historia muy pequeña pero yo creo que ilustra un punto muy importante. Nosotros no vamos a trabajar solo porque el trabajo nos da significado y nos proporciona los medios para poder vivir y cumplir con nuestros proyectos personales. nosotros obtenemos del trabajo una interacción social que es importantísima en nuestro bienestar personal no solo laboral no solo nuestro clima laboral sino que nuestro clima interno. Esas interacciones que tenemos significativas por ejemplo cuando tú tienes un mejor amigo en el trabajo cuando tú tienes un grupo con el cual puedes compartir cuando tú te topas con alguien que te cae bien y comentan el partido de fútbol ayer donde Colombia nos metió un gol en el minuto 90 nuevamente nos metieron un gol en el minuto 90 y lo puedes comentar con tus colegas y lo puedes eso es algo que jugaba un rol mucho más grande en nuestro bienestar del que creíamos. Nosotros pasamos ocho horas en el trabajo y esas ocho horas no son todo el tiempo trabajando y muchas veces tú estás trabajando e interactuando socialmente al mismo tiempo. Esa interacción social que es tan rica que si tú tienes la suerte de estar en un equipo de trabajo donde hay buena onda y donde eso se da es un ingrediente que no sabíamos que era un ingrediente importante dentro de nuestro bienestar y que ahora que nos lo quitaran nos dimos cuenta que era relevante. Entonces yo creo que acá hay dos soluciones. De partida lo que hay que hacer es abrir los ojos y darse cuenta de esta realidad que la gente no va a trabajar solo por el sueldo sino que hay un sustento social dentro del trabajo que se perdió en las personas que pasamos de estar totalmente en presencial a una modalidad remota y se perdió porque ya no tienes esas colisiones sino que tú siempre estás en una videollamada que es para algo ya no te encuentras camino a la cafetera. Entonces hay dos soluciones para esto. Yo creo que la primera solución que es la más obvia es tratar de incorporar estos momentos dentro de la jornada laboral. Darse cuenta de que estos son factores protectores contra el burnout. Darse cuenta de que la gente cuando no tiene estas interacciones se enferma más se ausenta más y su productividad disminuye. Entonces este impacto en el clima además de todo lo obvio como por ejemplo de que hay un ambiente de más ambigüedad de que tu esposa se quedó sin trabajo de que tus hijos no están en el colegio todas esas cosas que son obvias están fuera del control de las organizaciones realmente no hay mucho que podamos hacer al respecto pero esto sí aquí sí hay un espacio donde se puede hacer algo al respecto. ¿Qué le recomendamos nosotros a nuestros clientes? Les recomendamos que agenden y que generen instancias para poder compartir dentro del horario laboral sin demasiada estructura o por ejemplo aprovechando algún juego aprovechando alguna instancia de comunicaciones internas para que estas interacciones al menos se den una vez a la semana. En el caso de Rangmi nosotros lo que hacemos es que todos los viernes a las 5 de la tarde nos juntamos junto con mi socio Enrique hacemos media hora de reunión ampliada para toda la organización donde vemos anuncios noticias updates a nuestro software etc. Y después tenemos más o menos 45 minutos de un juego que es organizado por Giovanna nuestra representante de recursos humanos dentro de Rangmi y este es un juego que puede ser un campeonato de mímicas si se la sabe cante trivia lo importante es que sea chistoso lo importante es que la gente lo pase bien y que terminemos la semana con una sonrisa en la cara y habiendo por ejemplo teniendo esta interacción liviana esa es la primera solución tratar de encontrar maneras de meter esto de vuelta en la organización ahora mi generación se va a encontrar con un un panorama donde nativamente vamos a tener puestos que son 100% remoto no esta transición abrupta de yo trabajaba en ventas en la oficina y ahora tengo que trabajar desde mi casa sino que yo trabajo en ventas y nunca he ido a la oficina o he ido un par de veces nomás a firmar el contrato y a la reunión anual en esas circunstancias yo creo que el llamado es un poco distinto como hay una cosa de autocuidado acá que es importante y no todo no todo se lo tiene que llevar la organización en términos de responsabilidades si tú estás accediendo a un puesto que va a ser remoto de por sí yo te garantizo que te va a costar un poco más formar estos lazos de espontáneo de amistad y de camaradería entonces quizás lo que tienes que hacer es complementarlo es asumir de que no vas a tener esta fuente dentro de tu jornada laboral y que tienes que complementarla con actividades dentro de tu día que si te la den por ejemplo participar en algún club deportivo por ejemplo hacer una pausa para hacer deporte de alguna forma tú tienes que conseguir esa dosis diaria de endorfina que te da la interacción social y que si tú estás en un trabajo donde va a ser muy difícil obtenerla tienes que saber como trabajador que tu responsabilidad es obtenerla porque es un factor protector respecto al burnout y es algo que te va a permitir trabajar más contento y estar más contento en general en el tema de conflicto trabajo-familia académicamente sabemos muchas cosas y una de las cosas que sabemos es que estas son cosas que se tiñen entre sí si tú tienes un conflicto familiar o un conflicto personal ese conflicto suele traspasarse a tu vivencia laboral y al revés entonces si tú quieres conservar buenos niveles de engagement y ser feliz en lo que estás haciendo o consigues tener estas instancias de interacción social que son tan enriquecedoras o simplemente haces la pérdida y te aseguras de tener esas instancias fuera de tu jornada laboral pero es crucial tenerlas de una manera u otra Muy bien Felipe si te parece vamos a ir con la última pregunta en DCH nos interesa mucho conseguir alinear la visión de los directivos de capital humano con los CEOs con la visión de los CEOs y también con los demás miembros de los comités de dirección de las compañías ¿Qué consejos podrías dar para alinear los objetivos de las áreas de gestión de personas con el resto de la empresa? Aquí hay algo que yo creo que no ha cambiado mucho en los últimos 20 años desde hace tiempo que venimos hablando lo mismo y yo creo que sigue siendo muy contingente esta perspectiva de que uno de los problemas que tienen las áreas de gestión de capital humano es que suelen hablar un idioma distinto al idioma del negocio ¿Ya? Yo le llamo recurso humanés de forma un poquito cómica pero yo creo que tenemos que abandonar el recurso humanés yo creo que hay un tema de zona de confort en los profesionales de gestión de personas donde se sienten muy cómodos en webinars con otras personas de gestión de personas en seminarios se sienten muy cómodos hablando con otros que les interesan las mismas cosas que a ellos pero sin embargo nuestro rol como gestor de personas es trabajar en pos del negocio entonces en vez de pensar en cómo puedo yo alinearme a los objetivos de las demás unidades de negocio o de mis clientes internos lo que deberíamos estar pensando es cómo la actividad de gestión de personas empuja la estrategia del negocio en el que estamos no tanto alinearme con lo que me está diciendo el gerente de mantenimiento por decirte sino alinearme con la visión del negocio y poder contrastar incluso lo que el gerente de mantenimiento está haciendo yo creo que esto viene al menos en Latinoamérica donde a mí me ha tocado trabajar de forma prevalente pasa por un problema a nivel industria de poder transformar los problemas en problemas que están expresados cuantitativamente yo soy bien nerd a mí me encantan los datos los números la gente que me conoce nos explica cómo estudié psicología si me gusta tanto los números y las cosas pero yo creo que ahí hay un problema importante que solemos los profesionales de gestión de personas solemos transformar los problemas en problemas relacionales como por ejemplo yo quiero hacer esto y tal persona me lo impide o tengo este objetivo y tal persona no me apoya cuando en verdad lo que debiésemos hacer es hablar ese es el idioma que a nosotros nos gusta porque somos personas que nos gustan las personas sin embargo el idioma de todo el resto del negocio es un idioma mucho más concreto transaccional y cuantitativo entonces en vez de pensar en yo quiero hacer tal cosa y tal persona me lo impide tengo que pensar en yo tengo o tengo que expresarlo de debemos hacer tal cosa porque si hacemos esto la ganancia que tendremos será tal o el retorno será tal o empujaremos nuestra estrategia en tal dirección entonces replantear los problemas que solemos replantear en términos relacionales en términos más concretos y cuantitativos y tratar de apoyarlos con números con números en el sentido de tratar de hacer una justificación cuantitativa de la razón de ser de estas iniciativas que estamos planteando ejemplo concreto nosotros trabajamos con muchas organizaciones que hacen encuestas de clima organizacional que es un tema que tú me habías preguntado anteriormente algunas de esas encuestas de clima son extremadamente largas o sea yo he visto encuestas de 120 preguntas si tú tienes como se llama hijos pequeños te podrás haber enterado ya que nuestro span atencional generacional es más o menos de 25 segundos y no da para 120 preguntas entonces evidentemente que 120 preguntas va a producir fatiga en las personas la calidad de la respuesta va a ser decreciente y esas cosas son importantes para nosotros como profesionales de gestión de personas o como psicólogos pero ¿cómo se vende esta idea? si tú calculas una persona normal se demora entre 6 y 7 segundos en contestar un ítem entonces 120 preguntas es algo así como 12 o 15 minutos contestando la encuesta si tú estás en una organización de mil personas eso ya es una cantidad bien significativa de horas hombre que estás gastando al año solo en contestar la encuesta y más encima generando un problema de confiabilidad respecto a las cosas que te interesa saber nosotros hemos hecho análisis donde les demostramos con un cálculo detrás de la servilleta en organizaciones grandes por ejemplo que si pasamos de una encuesta de 15 minutos a una encuesta de 5 minutos podemos ahorrar millones de euros en horas hombre solamente porque la encuesta es más corta imagínatelo ahora en la gestión del desempeño si tú tienes aún más si tú tienes un proceso donde tú tienes que evaluar a 10 personas y cada persona te demora 10 minutos en evaluarla bueno eso al final son 100 minutos de ese manager que tú estás tomando si tú logras bajar esos 100 minutos a 8 a 10 a 15 a 20 la ganancia que vas a generar solamente en términos de ahorro de horas hombre es significativa y muchas veces en organizaciones grandes es suficiente como para justificar el cambio solamente ese dato pequeño si hay sobresumas que además los datos que vas a obtener son de mayor confiabilidad porque después de las 35 preguntas ya estamos todos durmiendo y no sabemos lo que estamos contestando vas a tener además una toma de decisiones que es mucho más limpia y vas a poder pensar en planes de acción y en intervenciones que son mucho más certeras esto obliga a los profesionales de gestión de personas a hacer dos cosas que no les gustan en mi experiencia la primera es priorizar porque una encuesta de 130 ítems es una encuesta que no prioriza sino que tira toda la carne a la parrilla es un viaje de pesca que tira todos los anzuelos a ver qué sale porque no tienen una hipótesis previa o no tienen una idea previa de qué es lo más importante que deberíamos estar evaluando entonces si vamos a pasar de 120 ítems o de 40 preguntas o de 15 competencias a 5 competencias o 3 competencias necesariamente tenemos que poder discriminar cuáles son las cosas que son realmente importantes para nuestro negocio y lo segundo es que nos obliga a meternos en la lógica de las unidades del negocio las unidades del negocio tienen que ver con qué tipo de negocio estamos viendo en el retail es el ticket promedio es la satisfacción del cliente en la industria pesada es la disponibilidad de la maquinaria los niveles de productividad etc cada uno de los negocios tiene unidades que son críticas ya tiene números que son críticos la pregunta que yo le hago a mis clientes es si el gerente general te llamara y tú solamente pudiera responderle con 3 números cuáles serían esos números si estás por ejemplo en una cadena de retail esos números van a ser probablemente el ticket promedio la satisfacción del cliente y en latinoamérica la rotación del personal son los 3 o la merma son 3 números importantes que estás viendo en una cadena de retail la justificación de tus proyectos tiene que ir con esos 3 números también en mente si tú estás en el caso de la minería o de la construcción efectivamente va a ser la accidentabilidad los accidentes con tiempo perdido el compliance la cantidad de claims que te da tu mandante o de problemas que tienes en la construcción que te vengan en gastos adicionales entonces tenemos que hablar este idioma tenemos que convertirnos en expertos en estas unidades de cada negocio para que cuando queramos proponer algo como oiga jefe ¿sabe qué? yo creo que todo el equipo de contabilidad estaría mucho más contento si es que trabajan desde su casa porque realmente no tiene ningún sentido de que estén viajando dos horas al día para venir a la fábrica cuando lo que hacen es todo electrónico si nosotros no somos capaces de plantear esa solución en las unidades del negocio vamos a tener un problema aquí es algo bien interesante porque yo creo que los profesionales de recursos humanos como que es suficiente decir si hacemos esto la gente va a estar más feliz pero si realmente queremos obtener el apoyo más allá del compliance de parte de las unidades de negocio tenemos que hablar en su idioma y tenemos que decirle al gerente de administración y finanzas que por ejemplo está preocupado de los costos y el overjet de las personas que si estas personas trabajan desde su casa van a ser más felices pero además te vas a poder ahorrar 50 metros cuadrados en la renta de la oficina vas a poder ahorrarte 5 mil euros al año en asignaciones de transporte y en materiales de oficina que estas personas van a estar dejando de utilizar y además podrías acelerar tus procesos de facturación en un 15% entonces le pegaste a los tres números que esta persona tiene en mente si logramos generar este cambio a trabajar con las unidades que nuestro mandante o nuestros clientes tienen en la cabeza vamos a hacer intervenciones que son más fáciles de vender y a la vez mucho más efectivas porque vamos a estar fijándonos en lo que realmente les importa vamos a estar aportando directamente nuestra estrategia y vamos a salir de este buenismo que hay en recursos humanos de hacer solamente las cosas porque es lo correcto porque es la mejor práctica y meternos a hablar el lenguaje de la organización son muy pocos los gerentes de recursos humanos que yo conozco que son capaces de instalarse de verdad en la mesa grande de los directivos sin hablar este idioma muy poco en general lo compensan con alguna habilidad relacional descoyante o con una habilidad política que es excepcional pero yo creo que ese es el camino el camino yo creo no es de diferenciación al contrario el camino es de acercamiento al negocio por eso es tan buena señal cuando uno conoce a una persona de gestión de personas y le pregunta de qué se trata tu trabajo y te empiezan a hablar del negocio por ejemplo una persona me acuerdo una vez en una minera mi negocio es hacer que las personas tengan un ambiente de trabajo seguro totalmente distinto a decir soy el encargado de capacitación en la sección industrial de la compañía minera esa persona tenía interiorizada cuál era el propósito y tenía interiorizado cuáles eran las cosas que al negocio le importaban y las logra y las logra poner por tanto yo estoy seguro que las intervenciones que esta persona proponga son intervenciones que van a ir hacia allá y van a tener una mayor probabilidad de éxito muy clarificador muy clarificador Felipe ha sido un verdadero placer charlar contigo estos minutos muchas gracias de verdad ha sido francamente interesante muchas gracias a todos por seguir esta entrevista espero pero se la próxima y todos cuidados mucho hasta pronto muchas gracias Juan Carlos un placer que estén muy bien y saludos desde el fin del mundo nos estamos viendo muchas gracias gracias